Sí, nos propusimos hacer algunos cambios cuando terminó la temporada después de un año de evaluación y entendemos que eran necesarios, necesitábamos adquirir talento que nos diera profundidad, sobre todo una profundidad que después del 15 de diciembre escasea en el béisbol dominicano hoy en día. Debido a las limitaciones entendemos que hemos traído jugadores que podrían estar acompañando el conjunto de pelotas el año completo y quizás los jugadores que salieron en su mayoría no fueron jugadores que estuvieron con el equipo el año pasado y eso creo que nos da un plus diferente ya que agregamos un talento de la liga y quizás desprendimos de un talento que el año pasado no estuvo tanto ya que Severino no actuó en los últimos dos años, entiendo yo. Reynel Rosario inclusive lo prestamos a México en un momento y el jovencito Joseph Rosa tampoco actuó y tuvimos que hacer un cambio difícil con William Rosario, que ese sí nos tomó algo de tiempo y lo tuvimos que pensar bastante. Ángel, por cómo dar a, o sea, el cambio de Pedro Severino, aunque tú tuvieras dos años sin jugar, tú estás hablando de un receptor, que es un receptor suplente en grandes ligas. El receptor suplente, independientemente de lo cerca que esté de la titularidad, reúne muchas condiciones. Entonces, ¿qué tan difícil, qué tan fácil fue cambiarlo? ¿Qué primó en la decisión? Y hacerlo con el Lisey, que tampoco son cosas tan frecuentes de ustedes. Así es, y es algo que ya, que como le decía inclusive a la directiva en la sala, que debemos de cambiar, porque necesitamos a veces hacer algunos cambios para mejorar tu plantel, no pensar en lo que el otro va a hacer. Es difícil cambiar un jugador, como tú dices, reserva de grandes ligas, que la gente ha dicho que Severino es un 4A, como le llaman a los jugadores que suben y bajan. No sé, Severino es un jugador reserva actualmente de grandes ligas, que también tiene muchísimas limitantes a veces para jugar y más receptores. Pero este es un año especial que quizás Pedro pueda jugar. Pedro es un gran atleta, un gran pelotero, pero nosotros necesitábamos a alguien con la versatilidad de Arizmendi Alcántara. Y quizás para tú conseguir un talento como el de Alcántara, que todavía para mí le falta un poquito de desarrollo, es un tipo que todavía puede impactar mucho más esta liga a medida que recibe oportunidad. Estamos en Arizmendi trayendo herramientas que tú todavía como escado, evaluador, tú sueñas, tú dices, bueno, este tipo puede correr, este tipo puede golpear la pelota, este tipo puede jugar diferentes posiciones de manera adecuada. Me puede balancear el line-up, ya que puede batear en la parte delantera, también puede batear en la parte de atrás. Arizmendi es un atleta que andábamos buscando, y en Tigres del Licey tenían quizás varios, él, Marco Hernández, que nos interesaban. Difícil salir de Pedro un catcher, pero lamentablemente en dos años había tenido cuatro juegos con el equipo de pelota. Decidimos hacerlo, ya que tenemos a Francisco Peña, que puede jugarte el año entero en la posición. Te da defensa, Francisco, te da una mentalidad de la liga que ya la conoce bastante. También tenemos a David Grullón, que estamos pensando ya que es un joven que va a jugar mucho en la liga dominicana, con experiencia de grandes ligas, que puede generar ofensivos. Entonces estábamos un poco profundos con esos dos receptores de calibre y de calidad, y nos dependemos de uno muy bueno como Pedro Severino, que no había podido representar mucho a las águilas los últimos años. Pero estamos adquiriendo un tipo que nos va a ayudar bastante en el line-up, en Arizmendi Alcántara. Y necesitamos velocidad, que no teníamos, y Arizmendi viene de robarse siete bases con Licey, y viene de tener un buen año, y creo que de los tipos que tú tienes que tenerlo en el line-up todos los días, no importa la base que juegues, Arizmendi, yo pienso que estar en esa alineación diario, quizás un día de D-8, un día en segunda base, center field, left field, tiene la versatilidad de jugarte en todas partes. Ángel, hablando de dureza, Jansen, hablaste de que Ángel está duro, ciertamente está duro. Y al colega Junior Matrillé, que te citó, que puso una reflexión tuya, en relación con Manny Ramírez. Manny que ha estado trabajando de manera privada para regresar, y ha hablado de que quiere jugar con las águilas. Según lo que publicó Junior Matrillé en su cuenta de Instagram, pues le enviaste un mensaje diciendo que sí, que él tiene las puertas abiertas, pero como en otro rol, no necesariamente como jugador, porque tú tienes en mente, o ustedes tienes en mente darle esa posición a otros jugadores que realmente la merecen. ¿Cuál es la situación, si lo dijiste eso, y en qué contexto? Y si obviamente reafirma todo eso. Bueno, básicamente lo que le dije al periodista Erwin González anoche en un live, era que en realidad no ha habido ningún acercamiento entre Manny y yo. No sé cuál será la manera en que Manny quiere regresar al béisbol con las águilas. Pero sí dije que realmente nosotros, debido a que no ha habido ese acercamiento, ni sabemos cuál es la realidad del caso. Ahora mismo no estamos estructurando el equipo contando con Manny Ramírez. Y mencioné que tenemos en carpeta importar nuevamente a John Nogowski, a Rangel Ravelo. Tenemos en carpeta darle juego a Isaías Tejeda, que es un jugador con las características similares a Julín Rosario. Tenemos en mente que cuando Soylo Almonte llegue, es el designado del equipo. O sea, es una posición que está bien poblada y yo no sé realmente cuál es la realidad de Manny. Pero una figura como Manny Ramírez tiene las puertas abiertas en las Islas Ibaña, no solo por mi persona, sino de la gran fanaticada, de la directiva. Y cuando Manny se acerque, nos acerquemos a él, escucharemos qué es lo que él quiere hacer. Pero no veo muchas probabilidades, honestamente, de que nosotros estemos contando con él como jugador a tiempo completo, ya que Manny, siendo realista, lleva más de seis años que no juega en este nivel. Y quisiera quizás dejarle saber temprano a la fanaticada que no tenga muchas ilusiones con eso. Eso es una realidad. Y no va a ser fácil quizás que él pueda en ese equipo, en ese núcleo de jugadores, pudiese ahora mismo estar. Pero vamos a esperar que las conversaciones de Manny y de nuestra organización lleguen a ver qué es exactamente lo que él quiere. Jansen, vamos a darle el crédito a Arvin Jansen, que fue quien hizo live. No lo sabía, por eso cité a Matrije, si lo hubiese sabido. Cito a Arvin González, ¿verdad? Que dicho sea de paso, está en sintonía con Mañana Deportiva. El crédito al periodista Arvin González, que está radicado en los Estados Unidos. Adelante, Jansen. No es yo que entrevisté a Manny, ¿verdad? Creo. Entonces, lo que él dijo en un live, él dijo que si lo invitan al entrenamiento, él va. Y yo me pregunto, Ángel, ¿sería descabellado invitarlo al entrenamiento a Manny? Invitarlo, porque él dijo eso. Él dijo, primero que me inviten al entrenamiento, porque yo sé que tengo muchos sin jugar, yo sé que ya no soy el mismo de antes y tengo que ver mi cuerpo como está. Porque él dijo, antes de yo meterme ahí, tengo que ver lo que puedo hacer. Si me invitan al entrenamiento, voy. ¿Eso es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, porque es como le digo a ustedes, es una gran figura, es un hombre que hay que respetar su trayectoria. Y que vaya a los entrenamientos quizás no cuesta nada. Ahora, yo me caracterizo por tratar de hablarle claro a la gente y a los mismos peloteros. Me ha ayudado bastante serle siempre claro, hablándole blanco y negro con lo que estamos pensando. Bueno, se invitaría, si él quiere ir, no hay ningún problema, que llegue al estadio, que podamos evaluar sus condiciones. Y si sus condiciones están aptas, bueno, ya eso es otra cosa. Si sus condiciones están aptas basadas en evaluaciones, podría ser. Pero sí, lo que hablaba era que quizás en el momento no estamos haciendo el equipo pensando en que Manny va a estar en ese núcleo jugador. Bien, qué bien. Ángel, obviamente los cambios siempre van en una dirección. Yo pregunto, ¿se está asegurando Ángelo Valle de tener peloteros que sean de la liga? O sea, ¿hablaste con la directiva de las aislas? Digo yo, miren, esto es lo que hay. No podemos estar contando con la misma gente siempre, necesitamos muchachos que vengan a jugar y que uno sabe que pueden ponerse en el uniforme. Por eso que dijiste, de que después del 15 de diciembre es un dolor de cabeza. Sí, yo cuando terminó el campeonato tuve una reunión con la directiva de las aislas y le di una evaluación de toda la temporada, la directiva. Y yo les recomendé a ellos que necesitamos hacer algunos cambios. Realmente no hay ningún lineamiento de hacer cambios drásticos, de sacar figuras de ahí, de aquí a una fecha específica. Eso no es real. Pero sí que necesitábamos hacer algunos cambios que no importara quizás el material que saliera. Si el material no había sido de mucha utilidad para nosotros. Porque de nada me vale tener a, como le decía yo a Wilín, que tuvimos una tremenda conversación, Wilín y yo, blanco y negro, antes de Wilín salir a las aislas, donde se le comunicó a todos los jugadores veteranos lo que estaba ocurriendo. Yo le decía a Wilín, yo no te puedo dejar aquí tampoco a tronchar tu carrera cuando aquí tenemos a Soilo Almonte, Tejeda, Ravelo, Nogauski, gente que van a jugar la posición de designado y primera base. Y yo no veo mucho espacio para tú jugar todos los días. El año pasado Wilín duró más de un mes sin jugar. Y era preocupante ver a Wilín. Además, para todo el mundo, todo el mundo sabe que Wilín es un jugador de cartel, y que el Bayball es un negocio y también gana una buena cantidad de dinero para tú tenerlo en el banco. Y entonces, por ejemplo, nos da más flexibilidad conseguir un brazo de bullpen que tenemos el control de que va a lanzar si tiene salud, que es Junior Fernández, un tipo con experiencia de grandes ligas. Entonces fueron del tipo de cosas que les recomendé a la directiva y fue aprobado por ellos para que yo trabajara con libertad. Y pudimos traer talento como el de Junior, igual que con Severino. Hoy en día me siento más cómodo teniendo un tipo como Arizmendi Alcántara en el roster, que si tiene salud me debe jugar el año completo. Que como te decía, después del 15 de diciembre, esto es una odisea. La cantidad de jugadores que te paran. En un momento nosotros llegamos a tener un equipo que no tenía nada de profundidad, que Félix miraba para el banco y me decía, bueno, vaya, yo no tengo mucha gente aquí. No teníamos mucha flexibilidad para escribir el line-off porque teníamos básicamente 10, 11 jugadores solamente con capacidad de estar en el terreno. Y es difícil en un nivel de béisbol como este, tú verte en una situación donde tú tienes quizás en el banco, en ese momento teníamos a Juan Carlos Pérez y a Rodrigo Vigil básicamente y no había mucha gente detrás de ellos. Y Arizmendi y a Neuri Tavares, que también llegó, nos dan ese plus que podrían estar el año entero. Y en una situación como esa, luego de escogerse en el draft de Novato, si estamos ahí en esa situación, entiendo que el equipo debe tener mucho más profundidad con esos dos jugadores en el conjunto. Ángel, se dio lo que anticipábamos acá durante una entrevista que hicimos en Mañana Deportiva hace unos meses ya, al comienzo de esta pandemia. Hablaste de Ronnie Rodríguez, de que evidentemente fue una opinión al calor de las cosas en ese momento cuando habló de que ya no iba a jugar en la liga de invierno. Posteriormente, Ronnie parece que se retractó. Y la pregunta es, ¿has podido conversar con Ronnie Rodríguez después de que él mismo ha dicho como que dejaran sin efecto ese retiro, que fue efímero, dicho sea de paso? Se lo dijo a la colega Raquel Infante. Ah, sí, a Raquel Infante. Correcto, sí, yo hablo muchísimo con Ronnie. Inclusive, como les decía a ustedes ahora, antes de hacer el cambio de Willing Rosario, yo conversé con Ronnie Rodríguez, con Juan Carlos, con Francisco. Hicimos una llamada de Zoom y tuvimos una conversación muy amena y Ronnie se nota muy motivado a regresar al terreno con las Águilas. Yo entiendo que eso, todavía yo no le he hablado directamente ni claramente, pero él ha estado participando conmigo en varias situaciones. No solo para cambiar a Willing, también el cambio de Severino. Por el renombre de Severino, yo también se lo informaba a los principales jugadores del equipo, a veces incluyo a Juan Lagares. Pero yo he tratado de hacer una dinámica de comunicación con los peloteros que creo que me va dando buen resultado, ya que el año pasado lo hice. Entonces, Ronnie es parte de esa dinámica. Ronnie siempre está conversando con nosotros, conmigo. Y se ha notado muy abierto, como siempre, y muy positivo a estar otra vez con las Águilas. No he visto ninguna duda. Nada me deja duda de que Ronnie estará con el equipo de pelota nuevamente, porque al igual que el año pasado, está muy motivado e integrado a las conversaciones con nosotros. Yo soy un calentón en el momento. Yo tengo una frase, que todos los piques pasan. Es una realidad, Jansen. Esos piques pasan. Eso fue un momento difícil, güey. Para todo el grupo, para todos nosotros. Esa noche fue difícil. Lloramos como equipo. Nos abrazamos juntos como equipo. Y hablamos. Esa noche salimos tarde del estadio. Nosotros, en el otro lado se celebraba y nosotros estábamos hablando. Y desde ya, comenzando a pensar en lo que podía ser. Eso quizá lo hizo más fuerte para esta temporada. Y Ronnie estaba... Ronnie estuvo ahí hasta el último momento. Ronnie fue de los últimos que salió de ese clubhouse. Muy bien, muy bien. Ángel, Carlos Gómez, que ya se retiró. ¿Lo vas a tener ahí en el equipo? ¿Va a ser un coach especial? ¿Vas a estar visitando? ¿Qué has hablado con Carlos? Ese es otro que me faltó también. Él participa en muchas conversaciones debido a su jerarquía. Y Carlos Gómez, como yo le digo a él, él está retirado ahora mismo. Pero a mí lo que me motiva de él es la forma en que lo veo montando su bicicleta y haciendo sus pesas. Carlos Gómez está físicamente ahora mismo mejor que el año pasado. Entonces eso me da un mensaje claro. Como se lo digo y se ríe. Él solamente se ríe. ¿De qué él va a jugar pelota? Porque él está preparando su cuerpo para algo. Y es para jugar, Dios mediante. Él me ha reiterado que no piensa jugar. Carlos y yo tenemos una gran relación desde que jugábamos pelota. a nivel de rookie league junto. Pero Carlos Gómez, yo entiendo que va a jugar pelota también. Está súper motivado. Montando su bicicleta, haciendo sus pesas, trabajando, pasando tiempo con la familia. Pero yo pienso que Carlos también va a estar ahí. Porque esa adrenalina de él, y yo sé que todavía no está listo para irse. Esa no fue la manera correcta. Y él va a buscar quizás ese añito más con la franquicia. tratando de lograr su objetivo. Y pienso que él va a estar ahí. Y no va a ser tan difícil convencerlo. Tengo la fe de que así será. Ángel, aparentemente será un año atípico, si existe el año, en las grandes ligas, ¿verdad? No será una temporada, evidentemente, de 162 partidos. ¿Has conversado con esos peloteros aguiluchos de grandes ligas, que no necesariamente se proyectan a tomar 500 turnos? Si es que toman turnos, ¿verdad? Te puedo citar a Juan Lagares, que ha estado siempre amenazando con jugar. Y otros peloteros de esa categoría. Claro, claro que sí. Yo he conversado con los grandes ligas de las aulas. El mismo Ronnie, el Lagares, que el año pasado fue un jugador ya de impacto para nosotros. Se lastimó en enero y no pudo terminar el campeonato. Pero también he conversado con Melky Cabrera y con Edwin Encarnación. He escuchado como las intenciones. El mismo del Invetance también me dejaron saber algo de qué está pensando. Ya que esta va a ser una temporada típica si se logra jugar. Yo soy de los que pienso que sí se va a jugar, que esta semana va a ocurrir. Un día de esto nos vamos a despertar o vamos a ver un tiempo rápido, que va a haber un acuerdo. Y yo pienso que pronto estaremos en los terrenos otra vez. Pero no va a ser un año largo. Y los grandes ligas de las aulas han mostrado ciertos intereses. Edwin ha dicho que quizás si piensa en retirarse, él quiere jugar un año más en el momento que se vaya a retirar. Esa es una decisión ya que hay que esperar. Yo pienso que a Edwin todavía le queda un par de años como DH ahí dando palos en grandes ligas. Que quizás todavía no juegue. Pero Melky Cabrera se acercó un poco el año pasado y se nota un interés más real de que Melky podría estar jugando el año de la temporada. ¿Y de Linn qué te dijo? No, habló conmigo. Habló con el strength, con el coach, con Ambioris Reyes. ¿Ambioris? Sí, él habló con Ambioris y como que se ha acercado y le ha dicho que tiene intenciones este año de tirar unos in. Pero eso va a depender mucho, como tú dijiste, de qué tipo de temporada juegue en cuantos in y lances de Linn. Pero él parece que tiene intenciones reales y más adelante lo estaremos contactando. ¿El que se habló contigo fue Melky? Melky, sí. Melky ha hablado conmigo, con gente de operaciones, con gente de la directiva. Y Melky tiene intenciones reales, al igual que Wilmer dispó este año de regresar a la organización. Oh, qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, ¿algo más, Terero? No, bien ahí por mi parte. Está bien. Ángel, ¿todo bien? ¿Los coaches siguen iguales? ¿Todo, Félix, Félix? No hay ningún movimiento, nada que anunciar en ese sentido, ni en operaciones bélgicas tampoco. No, no, todo igual, todo igual como se anunció con el staff de coaches. Y Félix, súper positivo y apoyando todas las ediciones, trabajando directamente con nosotros. Y todo en orden por allá. Qué bien. Ah, bueno. Pues vamos a las gracias entonces a Ángelo Valle, que estuvo con nosotros aquí esta mañana en Mañana Deportiva. Gracias a Ángel. Con Ángel no hay tema, Terero. Usted le dice, yo estoy ahí, no hay problema. No, eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Me consta, me consta. Gracias, gracias. Sí, yo siempre estoy abierto para ustedes y toda la prensa. Yo soy un hombre abierto para que las informaciones de operaciones las tengan directamente. Ángel, quinta familia. ¿Ya se agrandó la familia? Se agrandó. Tenemos un recién nacido que está complicando las noches de buena manera porque es una buena manera de no dormir bien porque uno se alegra por eso. Sí, claro. Y sobre todo que ellos no pierden el sueño de ellos. Ellos te quitan el tuyo. No. Solamente. No hay forma. Es un despertador natural que tenemos ahí. Entre dos, cuatro y media, seis de la mañana. Esas tres horas no fallan. Cada dos horas hay que estar alimentándolo, imagínate. Cada dos horas. Ángel, ¿quedan más cambios todavía? Bueno, uno siempre está abierto. Ahora mismo quizás ya estamos cerca de lo que nos propusimos, pero si hay algo que nos pueda convenir, nadie sabe. Todavía estamos abiertos a seguir moviendo a alguien si conseguimos lo que estamos buscando. Pero hay jugadores sí que son intocables en la saga. Ajá. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? No, hay jugadores intocables. Juan Carlos Pérez, Juan Lagares, Ronnie Rodríguez, Francisco Peña, Soylo Almonte, Dani Santana, que escuché unos rumores hace dos días. Dani Santana es intocable en las aislas. Te podría mencionar ese grupo, quizás se me queden algunos, pero hay un grupo de jugadores intocables que realmente no van para ningún lado. Y es bueno resaltarlo, pero siempre hay gente que uno puede mover y como yo le dije a usted, necesariamente no tienen que ser gente que quizás hasta jugaron el año pasado. Podría haber más cambios, podría haber más cambios siempre y cuando nosotros podamos conseguir el perfil que andamos buscando. Pero hay muchos muchachos ahí que nadie los va a tocar y que no hay ningún plan de moverlos también. Jugadores que son insignias de las águilas y baeñas. Está bien. Bueno, gracias Ángel entonces por su declaración para nosotros. Vamos a una pausa. Gracias a ustedes. Bye bye Ángel. Nos vemos señores. Gracias. Gracias. Gracias.